No, no. Pero ella dice que tú la maltrata siempre a ella. ¿A a quién? A ella, no. Yo no me das a ese hombre que yo no compré que estaba mal. Entonces eso voy, pequeña tiene. Eso voy, pequeña tiene. Eso voy, pequeña tiene. Cuando Ezo Morado ella sufre de la... de la circulación. Siempre le sale a Ezo Morado. Digo muchas veces a Maydito. ¿Qué tiempo tienen ustedes pare? ¿Qué tiempo tienen ustedes? 13 años, por eso. ¿Tienen hijos ustedes? Dos mil. Bueno, entregan un apoyo y los hijos de FK estamos... ¿Pero nunca tú le has dado? ¿Tú supuestamente? ¿Por qué? ¿Por qué usted le ha dado este acuerdo? ¿Por qué usted le ha dado este acuerdo? ¿Por qué? Porque ella no quiere entrar en mi mano. Los niños quieren que vaya y ellos quieren estar conmigo. Ella no quiere entregarme. Yo le dije, traemos un acuerdo. Yo traía dinero de lunes a viernes. Viernes yo trazo. Yo entregaré a ella. Y dijo que sí, después dice que no, es un puestalero. ¿Tú quieres los hijos tuyos que te entregan? ¿Cuáles son los motivos que se llevan a quitarle a los niños? El problema es que ella trabaja. No tiene tiempo de extenderla. Y después en la semana sale mucho. Porque es solo y tengo payascares. ¿Quién trabaja ella? ¿Cómo? Ella trabaja en casa de familia. El fin de semana, vamos a las ventas. ¿El nombre de ella? Rafael Bernal. ¿Dónde trabajamos después? Rafael Bernal de qué? Rafael Bernal. Rafael Bernal de qué? Bernal Bernal. ¿Dónde le ocurre eso? ¿Cómo le llaman a la comunidad? Bernal Bernal. ¿A quién más? Boruto. Boruto. Entonces ella me trata a los niños. Como si usted quiere quitarse. Ella no tiene tiempo de extenderlo. Los niños andan solos, sí. Ellos me dan mucha queja de ellos. Ellos quieren estar conmigo. Le dice a ella misma que quiere estar conmigo. Para las pecanismos. Para que veamos acuerdos, él usó cita primero. Él fue querellante y no fue a la primera cita. Me mandó otra noche. Yo fui hoy. Me quedamos bien. Me quedamos bien. Me quedamos bien de que, tú vas a tener de viernes hasta las cinco de la tarde. Yo trabajo en el viernes. En una casa de familia. Y él empezó a decir que, como que le dieran otro día, etc, etc. Entonces abajo, bajamos. Entonces físicamente, se enojo ellos. Paudoña, quédense con ellos. Yo jalé a la niña. Abajo no. Él la jaló por un brazo y yo por el otro. Entonces la, la mujer que nos mandó para acá. Seguro con los niños. Pero no hubo golpe. Los niños le ponen respaldo. ¿Y los niños? ¿Qué golpe tienen? No, nadie. No tiene nada. En el consejero no hubo golpe. Él dice que usted deja a los niños totalmente solos. En la casa. Y se sale. Y tienen mucha queja de los vecinos. Aquellos andan en la calle solos. Yo. ¿Con quién usted cree que está mejor? ¿Tení lo que con usted? ¿Ellos son quienes? Yo sí quería ir con él. Usted es que no suena. ¿No suena? No suena. 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 Gracias.